Música Bienvenidos a mi canal, os traigo un nuevo vídeo para el canal, el desafío del megamazo Perdonadme por no traerlo antes, pero me ha sido totalmente imposible, pero en compensación Hoy vas a tener dos vídeos, el vídeo este con el mazo que vais a ganar muy fácil con el mazo que he hecho Y después el vídeo de la guerra de canes 2 que han subido hoy, explicando más cositas, ¿vale? No os lo perdáis, así que ya sabéis, la gente que me ha pedido los vídeos anteriores que les salude Al final del vídeo, como siempre, y ya sabéis, darle like, suscribiros y poner la campanita Para no perderos ningún vídeo, que esta semana se viene cargadita de vídeos, de novedades, de muchas cosas nuevas Que va a haber en Clash Royale, de aquí a 15 días va a cambiar mucho el juego, así que no os lo perdáis Así que vamos ya para, vamos para el juego ya Bien, os voy a mostrar el mazo Mirad, primero os voy a contar que después vamos a abrir este cofre que tenemos aquí Mágico, con este otro cofre mágico que tenemos aquí Tenemos dos cofres mágicos para poder abrir, que los abriremos después Bien, os voy a mostrar, mirad las partidas, como siempre, como podéis ver Mirad, no he perdido ninguna, ni he reiniciado, ni nada, ¿vale? Las últimas de copas normal, las otras todo el torneo Sí que es verdad que os diré que empecé jugando con un mazo y luego cambié una carta Pero solo cambié una, ¿vale? Quité el principio oscuro y puse terremoto Porque mirad, me encontré ballesta El cañón Mirad aquí ¡Ay no! Vaya Esperad un momentito Me encontré... a ver, para ver los mazos, quiero ver los mazos Los que me he encontrado, ¿vale? Mirad los mazos, pero es que había otro Aquí, mirad, ballesta, tesla, cañón, torre infernal O sea, hay gente que se le va la olla y pone mil estructuras, ¿vale? Y entonces es casi imposible entrar Entonces por eso cogí y puse el terremoto Mirad, el mazo es este Tenéis que poner... uséis el mazo que uséis Tenéis que poner todos los hechizos, los pequeños, ¿vale? Las flechas, el zap, el tronco Y la bola de fuego, o el veneno, si preferís Y yo pondría el terremoto Porque ya os digo que hay gente que se le va la olla Y pone mogollón de estructuras, ¿vale? Así que el terremoto os va a ir muy bien para eso Después, dos tanques P.K. y... Y... Mega caballero Montapurco va a meter presión Unidades... por si hay chispitas Pues el... el mago eléctrico es vital, ¿vale? Unidades que disparan de muy lejos Como la máquina voladora Y... la mosquetera Para mí también son dispensables, ¿vale? Minero para si veis que no llegáis Igual que el barril de duendes para tirarlo allá ¿Vale? Los guardias por si hay algún príncipe O algún mini P.K. que os ataque Pues para sus o los guardias Tenéis que saber... Tenéis que controlar un poco las cartas del rival, ¿vale? Vamos a... a terminar el desafío, ¿vale? Así lo veis... lo veis en juego Eh... recordaros que es por dos Así que no hay problema de... de elixir, ¿vale? Lo que hay que hacer es usarlo bien ¿Vale? No liquear sobre todo Bien, vamos allá Vamos a ver si lo terminamos Mirad... eh... no tengo un buen ciclo Así que voy a empezar con el mago Porque es el más lento Como es el más lento de las unidades que tengo Pues así me da tiempo A ver que saca él ¿Vale? Y ir recuperando el elixir Porque como veis Me va a dar tiempo a recuperar el tope del elixir Antes de que llegue él, ¿vale? Mira esto... Bueno, vale Me... me asusté con el barril, ¿vale? Vamos a matar a ese A ver si muere No, no muere, mirad Pensé que moría, ¿eh? Pensé que moría el... Con el terreno remoto y el tronco, ¿vale? No hay problema de esto Sacamos el beca y lo reventamos todo, ¿vale? Me asusté el volumen un poco Que me estoy tratando solo, ¿vale? Está muy alto Eso muere ahí, ¿vale? Me asusté el barril No sé si tendrá hechizo A ver si lo tiene Lo vamos a ver ahora Eh... sí, tiene, vale Vamos a meter el monta Porque ese baby va a morir Eso es Y si no es el monta Es el baby Va a hacer daño Eso es Sacamos esto por aquí Mini peca para ese... Para ese... Lo diré Para ese... Ariete, ¿vale? Vamos a matar ese cañón Que me va a estorbar muchísimo Mira las lanzafogos Las flechas Siempre las recomiendo Que os las guardéis Sobre todo si el rival tiene... Tiene lanzafogos, ¿vale? Si el rival tiene lanzafogos Siempre guardar las flechas Bola de fuego Vamos a matarla... Ahí... Eso, ¿eh? Bien Bien defendido Perfecto, ¿vale? Vamos a meter un terremotito ahí Y así le gastamos Vale, vale, vale Muere ahí Así que perfecto Bien, bien, bien Metemos nuestro mega, ¿vale? Y reventamos al... Arquero, ¿vale? Metemos nuestro tronquito Eso es ¿Vale? Y el maguito detrás del mega caballero Y yo creo que esto... Lo reventamos, ¿vale? Nos vamos a ir a por la otra... Por la otra torre Nos vamos a ir a por la otra torre Con el barril Y vamos a reventarle, ¿vale? Vale Tiene bruja Vale Necesito el baby Para la bruja Y la mosquetera Así que voy a meter el baby Por la izquierda El peca aquí Para ese ariete A ver si lo paro Sí, bien, 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 bien Mosquetera detrás Para proteger a... A nuestro peca Vale Eso, vamos a ir ahí No sé para qué lo ha tirado ahí ¿Verdad? Eh... A ver si muere la lanzafuegos Vale Matamos eso ahí ¿Vale? Eso ahí Tenemos las flechas para lanzafuegos Ahora Muere todo Como veis Mirad su torre central Estaba a 1500 ¿Vale? O sea No he hecho las tres coronas casi casi Porque no he querido Prefiero asegurar victoria Y... Y ya está Como veis Este mazo es fácil de usar Fácil de controlar Sacar cada unidad Con lo que tenéis que sacarlo ¿Vale? Bien Eh... Otro consejo que os puedo dar Es que intentéis tener siempre en mano Algún hechizo ¿Vale? Algún hechizo Bien flechas Bien zap Bien tronco Siempre en mano alguno Por eso escogen desprevenidos Bien Vamos allá Vamos a empezar con el monta Porque así le obligamos a... A sacar algo Si le obligamos a sacar algo Y nosotros no liqueamos ¿Vale? Mirad Tengo el zap Así que si tiene esqueletos Pues... Vale No Tenemos peca Así que prefiero sacar el peca por la izquierda Porque monta dos golpes Que ha dejado bastante reventada la torre ¿Vale? Esa bruja Me voy a reservar No hijo no O sea No voy a tener peca Y no voy a tener Zap Chico Vale Eh... Voy a sacar detrás el mago Porque quiero esperar a que llegue en eso Para meter la valquiria ¿Vale? Voy a meter el dinero por el otro lado Y aquí la bolita Eso es Y así Mato todo ¿Vale? Y voy ahorrando el exil Y sigo quitando por el otro lado ¿Vale? Sacamos máquina Para apoyar a esa valquiria Que lo va a necesitar ¿Vale? Y sacamos nuestro mega Eh... Vale Ahí está La máquina va a ayudar bastante ¿Vale? Y por si no ayuda Sacamos también la mosquetera Y vamos a reventarle la torre Vamos a meter Eh... Vamos a meter el barril Hacemos terremoto Para ese arquero ¿Vale? Mmm... Casi salta ¿Eh? Casi salta Vale Me espero un montacuerpo Algo así No sé por qué no tiene nada Voy a sacar Voy a dividir Vale Ahí está Sacamos el mago Porque creo que sacará Voy a tirar aquí las flechitas Ahí Vale Perfecto Sacamos el monta Para reventar esa torre ya Tenemos el zap Para los esqueletos ¿Vale? A ver si los tira No los tira No los tira Pues te quedas en torre amigo No los tira ¿Vale? Vale Esto No va a parar bien Así que Perfecto Tiramos esto aquí Voy a tirar el tronco Para limpiar todo eso Ahí está Y que el mini P.E.K.K.A. reviente ¿Vale? A ver si consigo No lo consigo Así que voy a tirar el El mago lente Para matar a esa bruja Yo de una vez Y metemos el minero Por la izquierda Que seguramente me tiene los esqueletos Así que Preparamos el tap Pues no Vale Voy a tirar esto por aquí Para no liquear Ya sabéis Esto por aquí Vale Tenemos el P.E.K.K.A. Vamos a esperar un poquito Matar primero al mago ¿Vale? Ahí está Y apoyamos con la Con la Tiramos esto por aquí También ¿Vale? La máquina Va a hacer su trabajo Así que todo eso Defendido Perfecto Perfecto ¿Vale? Bolita para Nuestro amigo arquero ¿Vale? Y Victoria fácil Como habéis visto Sacamos por aquí esto Incluso Si sigue Le reventamos ¿Vale? Como veis Con este mazo Tenéis que pasarlo ¿Vale? Con este mazo Es muy bueno Cicla muy rápido Porque es por 2 Y nuestro ciclo Creo que es de 3,9 Así que Cicla muy rápido Y tenéis muy buenas cartas Tenéis cartas de peso Otro consejo Que os daría Es Usar el mazo Que uséis No pongáis cartas Pequeñitas No pongáis Arqueras No pongáis Duendes No pongáis Porque es por 2 Os van a reventar ¿Vale? Ellos os van a sacar Cartas buenas Cartas caras Delixir Y van a tener El triple de vida Al final Os van a reventar ¿Vale? Por eso yo no he puesto Bats Ni nada así ¿Vale? Vale Vamos a ver Con qué empezamos Vamos a dividir Los guardias No, ya no Ya no Vamos a intentar Vamos a tirar Tronquito El mago atrás Para El mago le pongo atrás Para que dé a las 2 ¿Vale? Para que dé a la Valkiria Y al monta ¿Vale? Como veis Nos ha pillado en bragas No teníamos No teníamos Vamos a poner el peca delante Venga No teníamos Ninguna unidad terrestre Fuerte Así que nos pilló en bragas ¿Vale? Vamos a sacar El otro peca ¿Vale? Eso es Sacamos los guardias Porque los guardias Van a reventar bien Al Al Vamos a sacar Esto para que vaya Relentizándoles ¿Vale? Muy bien Tenemos la Valkiria Que lo va a matar Toda la vez Así que perfecto 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 Metemos el barril La máquina Y la bola de fuego Para ese No Mirad Voy a meter el minero Para ese mago ¿Vale? Necesito matar al mago Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Perfectísimo Reventada la torre Reventada la torre Chicos Y ese Lo vamos a reventar Con la bola de fuego A ver Eso eh Mira caballero Para esos cerditos Y adiós cerditos ¿Vale? Venga Seguimos No sé si apoyar al mega O tirar por la derecha Bien Flechas Mira que bien Uf Que bien Me acaba de regalar 5 delixir ¿Vale? Vaya 5 delixir Más rico Vale Ahora vamos a sacar el P.E.K.K.A Vamos a tirar el tronquito Tiramos tronquito Y defendemos con nuestro P.E.K.K.A ¿Vale? Sacamos nuestra mosquetera Vamos a tirar el Zappa Para parar a ese A ese Globo Y no nos va a hacer nada ¿Vale? Tiramos nuestro terremoto Para quitar ese Ese Horno ¿Vale? Vale No sé si se ha apoyado al P.E.K.K.A No Creo que no Voy a sacar Los guardias Porque creo que se va a venir Vale Pensé que se iba a venir el Pensé que se iba a venir el Monta Ahí está el Monta ¿Vale? Bueno Matamos todo eso Rápido Eso es A ver si le hacemos un Predit ¡Sí! Le hacemos un Predit ¡Sí señor! Chicos Vaya Predit Que lo acabamos de hacer Tiramos esto por aquí Seguimos teniendo Nuestro mago Para No sé qué tirar Voy a tirar eso por ahí Y el Barril ¿Vale? Tiramos aquí el mago Porque seguramente se pueda venir El El Lo diré Eh El Su Monta ¿Vale? Flechitas Para todo eso Ahí está Como veis Su torre Ya está en 1500 Me voy a guardar el Me voy a guardar el Mega ¿Vale? Me está guardando el Mega Porque Como sabéis El Mega Cae encima del Monta Le echa para atrás Y con el Zap No llegaría a pegar Entonces por eso estaba guardando Todo, todo, todo el rato El Mega Por si me estaba esperando O por si acaso Le daba tiempo A tirarme el Monta ¿Vale? Como veis Hemos ganado fácil Otra vez su torre 1400 No he hecho las tres coronas Otra vez por muy poquito Y ya veis Ni una derrota ¿Vale? Este mazo Es muy bueno ¿Vale? Recogemos el premio Eh Deciros que También adelantaros Que mirad este maratón del Ixil Que vendrá Creo que es en tres días Mañana es lunes El jueves Tendréis cuatro vídeos ¿Vale? Tendréis Por cada Por desafío aumento Desafío W Y Triple X Y Legendary Por cada sección Un vídeo ¿Vale? Cortito De dos partidas O así Para que tengáis un mazo Para cada evento ¿Vale? Y así lo podáis pasar Muy fácil Vamos a abrir los cofres Que os prometí Vamos a abrir este pequeñito Un buen del Ixil Está bien ¿Vale? Vamos a empezar Con el Cofre mágico de aquí De la misión ¿Vale? 1500 Ya sabéis que El cofre mágico Trae mucho Mucho oro Curanderas también Que me faltan Aunque creo que La van a nerfear Para la temporada que viene Pero Pero vienen Los dragones Me faltan muchos Aunque no los uso ¿Vale? No viene legendaria A ver si en el otro Viene legendaria ¿Vale? Ya sabéis que En este cofre Hay un Creo que es un 17% De posibilidad De legendaria ¿Vale? Es poquito Pero bueno Puede salir A mi más Hace poco me salió Uno ¿Vale? Vamos a ver Si aquí sale ¿Vale? Vamos a ver Todo esto Viene muy bien el oro Para maxear cartas ¿Vale? Como sabéis Ya sabéis que para mí Es más importante Tener las cartas Que el oro Porque el oro Se consigue fácil Donando Tal Abriendo cofres Pero las cartas Si no las tienes No las puedes subir ¿Vale? Las cartas Son muy importantes No viene legendaria Ay que pena A ver que viene Furia Que no me gusta Así que Bueno Todo oro Así que Perfecto Pues bien Pues bien Hasta aquí el vídeo Voy a saludar A toda la gente Que me lo pidió En el vídeo anterior Que sois muchos Pero muchísimos ¿Vale? El vídeo anterior De los rumores Ha tenido un apoyo Bestial Cuando lo he visto Yo esta mañana Tenía casi 900 likes Una pasada Así que Muchísimas gracias A todos ¿Vale? Bien Empiezo por Javier Gil Salcedo Sebastián Cardozo Lightning Man Queen Alvis me pide Que salude A su amigo Andrés Queda saludado Dile que se suscriba ¿Vale? Si no lo está Daniel Caballero Azael García Mena Santi Oficial Said CG Moisés López Hernández Ben Harsel Crack Adriana Ábalos Me pide que salude También a Jorge No sé si será Su pareja Su novio O su hermano No lo sé Christopher Junior Gabriel Rojas Antonio De Victorio Litte José de Jesús Chapa Denis Flores Quispe David Royale Jafet Londra Matías Soto Girón Johnny Gore Aviles Aviles Saltrox Games Juan José Velázquez Aquí este otro Es Chris Dije Es un nombre muy raro Samuel Fernández Alexander Vázquez Fernández Efraín Díaz Roberto Kili Y Jorge Jorge Que dan Vallejos ¿Vale? Así que todos Un gran saludo Para todos Y seguir comentando Que ya sabéis Que os contesto A todos ¿Vale? Así que nada más Recordaros que después Tenéis de este vídeo Voy a poner el vídeo De las Guerras de Clanes 2 Que han subido hoy Que es todo De las preguntas Y respuestas De la gente ¿Vale? Así que no os lo perdáis Tampoco Hoy doble vídeo Así que hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 Tampoco